De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Llevamos para todos la alegría, llevamos para todos el mensaje verdadero del nacimiento del amor Ya, esas felicitaciones que es lo que vale Ya, así que estamos, por ahí alguien me ha dicho, nunca me he imaginado tantas cosas que uno puede sentirse identificado Entonces me decía una persona, yo veo al pino y ahora me da lo que el Señor me está pidiendo Que yo sea al pino, no solo lo que tenemos puesto ahí en la imagen Sino que yo sea el adorno Con nuestras virtudes que tenemos Y veamos que nos va a ayudar el Señor hoy día Con su palabra primero y después Todavía nos quedan algunas cositas que nos faltan De la Navidad del pesebre Y en Romanos 12, 11 Nos dice lo siguiente No sean perezosos para el esfuerzo Manténganse fervientes en el espíritu y listos para el servicio del Señor Mira, qué maravilla, palabra de Dios No seamos perezosos, el Señor nos dice No seas perezoso, levántate Hay gente que necesita que lleves tu mensaje Que me lleves a esas personas que están cansadas Que están agobiadas, que ya no quieren saber nada de nada Por favor, levántate porque tú eres el que se lo va a llevar Este mensaje maravilloso Manténganse fervientes en el espíritu Tenemos que mantenernos en la oración Para que nos ayude Esa es nuestra agua, ese es nuestro espíritu Ese es nuestro alimento El agua viva del Señor Listos para el servicio del Señor Listos hermanos para el servicio del Señor ¿Cómo no va a ser maravilloso? Listo al servicio, Señora, aquí estoy Habla que tu sierva escucha Y él va, lo único que quiere Que tú le digas, ya, listo Y él pone todo lo que se necesita para que tú vayas Sabe tu edad Sabe tu enfermedad Sabe tus limitaciones Todo Así que no es de excusa Oh, que yo no puedo, estoy enferma No, que yo no sé hablar No, que a mí me instanquiliza El Señor lo sabe Y usted lo pude Pero quiere que tú confíes en él Nada más Y él va a poner todo Y veamos hoy día ¿Ya? Veamos, tú eres el agua Cuando llevas la palabra de Jesús Al sediento de conocerlo Y al que ignora de su amor Hoy día, más que nunca Tú tienes que ser el agua del Señor Esa agua que llevas, esa palabra Del agua viva que levanta Que sana A los que están sedientos Necesitan, andan perdidos En el desierto del odio, de la droga Necesitan que tú llenes esa palabra Esa palabra de amor Como veíamos Esa palabra que nos va a sacar Del mal camino Y nos va a llevar Por el camino verdadero No defraudemos al Señor Dígame al Señor Aquí estoy Para seguir tu camino Hoy a la tierra el cielo envía Una capilla angelical Táyendo nos pase alegría Cantando de no triunfar Hoy día es el Sideo 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 Y en anunciar el nacimiento de nuestro amable Redentor Colmados de agradecimiento, digamos todos con fervor Unos pastores que velaban en las praderas de Belén Vieron que nubes que entonaban, cantar es para nuestro rey No... Inexercisteo No... Inexercisteo No... Inexercisteo Flore en el cielo y pase a la tierra Flore en el cielo y pase a la tierra Flore en el cielo y pase a la tierra Los ángeles nos anuncian el nacimiento de Cristo 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 Música 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 Música